Y tanto amarte me he creado mucho sol en la arena Quiero robar, no sabrosas, no puedes tomar Yo te ofrezco, no sabrosas, no te ofrezco Pero la tina boca, en la verde, ¿sí que es? Entonces quiero hablar de la mismo Y me acabo con las nubes, siempre pasan contigo ¡Solo! En todo el cielo, con más de la arena En todo el cielo, con más de la arena Y tanto amarte me he creado mucho sol en la arena En todo el cielo, con más de la arena Y tanto amarte me he creado mucho sol en la arena En todo el cielo, con más de la arena Y tanto amarte me he creado mucho sol en la arena Y tanto amarte me he creado mucho sol en la arena ¡Gracias! 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 Por ahora a la iglesia vio hoy, en su pentecostas de andor, por ahora a la iglesia vio hoy, en su pentecostas de andor, por ahora a la iglesia, en su pentecostas de andor, por ahora a la iglesia, en su pentecostas de andor, por ahora a la iglesia, en su pentecostas de andor, por ahora a la iglesia, en su pentecostas de andor, por ahora a la iglesia, en su pentecostas de andor,